Gracias. 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 y se trata de un problema. Desde que no hay nadie, por el futuro, el pueblo se hagan en las alturas, y se hagan a resolver el problema. Se hagan a resolver, se hagan a resolver el pueblo, ahora, los pueblos de la ciudad están en una sala, y se hagan a la sala de la ciudad, se hagan a la sala de la ciudad, le han convertido en $100, Para lasts van $500 en US. Trabajamos 200 dólares. El Campo no lejamos a la calle. Los puestos eran de la ciudad ueba. Los puestos eran de las paredes, y los puestos eran de $500. Por qué lejeron las puestas? Las puestas eran de las paredes, como la paredes en el estado. de San Lorenzo y de San Lorenzo. El problema es que el pueblo es ingeniero. La agricultura, nosotros tenemos un problema que tenemos en la base de la ciencia y es responsable para resolver los problemas. Y ahora explicamos que esta cosa va a tener la ciencia. en la aldea. Nosotros no tenemos nada, sino que no nos ayudan. Tenemos un problema, porque hay un suceso en la aldea, entonces no nos presentamos caso, más sucesos, más sucesos, y la decisión para resolver ese problema. Primero, la explicación de la moral va a partir. No hay problema. El proceso de penal se pierde. Cuando se pierde el proceso que se pierde, Como se pierde el proceso, el proceso que se pierde y no se pierde. Entonces, se pierde la norma. En el proceso de mediación, el proceso de arbitrarse, y luego se pierde el arbitrarse. En este caso, yo soy líder, yo soy líder, después otros antes ya les tomaba problemas, resolver problemas, yo soy entrega a la pala, primero yo soy uso relator de la aldea, después la aldea se entrega a la aldea, después yo soy identifica problemas. Problemas se han dado, no se han dado, tipo problemas se han dado. Entonces, yo soy identifica que está el problema, y de la rueda, todo lo que no se han dado, eso se han dado, no se han dado, no se han dado, no se han dado. Después, si es el caso de la repetición, se resuelve la ley de la acción penal del Timor-Leste. El tema es que la gente se entrega a los problemas, para hacer la justicia y que la acción es acompañar el tesis. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Artículo 5.2009. Hasta la edad de la tierra. La la gente estaba ocupando la otra cosa. La gente se entregó la tarjeta de la pérdida. Después la gente en la gente se entregó. 1.000$. 1.000$. Si no te presto, eres el guía, a tu hijo, tu hijo, tu hijo. Pero cuando te prestas, yo me gusta el guía. Es una fuerza, y si no te vendes a un lugar para pagar la manda. Pero si te prestas, tu permite que encerca tu juntas. Gracias, amigos. Los problemas eran los que estaban en la vida. Los que estaban en la vida se hicieron que se hicieron en la vida. Los que fueron los que hicieron, la gente se hicieron en la vida. ¿Por qué se hicieron en la vida? No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Y, si no me lo hice, se quedaron profundo, no me intentaron liberar. Y que dije a los problemas. Estudia problemas. Ni rebu ni leve. Ni dédale, ni lopale. Y después de esto, me dijo que era cuando quedas problemas hablábamos de caca, algo, hablábamos de ve, a ti está, La gente vive en el ánimo. Si no es el responsable, no es el responsable. Si no es el responsable, no es el responsable. Si no es el responsable, no es el responsable. Pero desde la institución, no es el responsable. Los pobres tienen problemas. Los intereses son particular. Los intereses son problemas. No es el problema. No se ha identificado problemas. 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 Luego, los problemas se han arreglado. Los problemas nacionales o la cultura. Si no hay cultura, no hay cultura. No hay leyes que se han creado. Los intereses cuando se han Investido a los intereses. Así prometen complejos? No se pudiera,KK. Pero después de las cosas que me pusieron a resolver, me voy a resolver este tipo de problemas. Porque si terminan me casen, tengo que hacer un problema que me quedan. No, si no puedo resolver. Pero si no tengo la pregunta, no puedo resolverlo. No puedo resolverlo. No puedo resolverlo. Es porque me usaron el sistema para mi familia. Entonces hay temas que es. Y temas que es eso que me dice que hubo problemas. Problemas que hubo un poco y hubo un poco. Entonces, algo de sí. Poco, tengo que poco más entregar la luz. Poco es que no hay quien mampu lo de hermano. Eso es lo que hay que hacer para mí. Eso es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es la cultura que hay que hacer. Seguide que hay que hacer esлерuitas, Es decir, que hay que hacer la cultura que hay que hacer. Con hecho, hay que hacer algo que hay que hacer. Luego el C celebro de Vol admissions de la República. Es decir, hay que hacer es la ciencia de la República. El Cuerpo, Ana. Seguide que arruin con el acticio de suerte. El Cicillado que defensa la República. Fue con el acticio de la República. Ya están viendo el tribunal. Pien. Oye que ese problema es eso que me preguntes. La pregunta es que me dice que estaba bien. En el caso de la luna de la Paz y el peronado en una zona de tuyo, como lo han llevado desde el bebé. Ciencias que enseñan es como en la zona de tuyo, pero en el incising en los festivales haciéndole un poco de tiempo de tiempo. Ciencias que diseñan especiales que a la parte del estado y como una ciudad, recorrega a la seguridad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El desamito corría, se perdía, Anselmo de la costa se perdía, el partido del rango se perdía. El desamito corría, se perdía. El desamito corría. El desamito corría, se perdía o no te interese. ¿Eso es aquella que hacía? Porque no son los temas que se perdía. El desamito corría de los reglamentos del rango de la cultura, el representante del pueblo. Estamos juntos. No saben, no saben si los edifican. No saben que los edifican. No saben que las edifican 9 años. No saben, no saben que las edifican. Cuando me salvan de mi mamá y me dieron que la edifican, kwamen, y a mí me dieron que la edificación. Habían que la edificación de mi mamá y a mi mamá. Cuando se nos denunciaron a la edificación de las unidad, Cuando yo digo la paz, la paz, la paz y la paz... ...la paz es el pequeno, la paz es el pecado. Esos conveyan una cultura. Ellos se preocupan con una gente, todas las personas, las mujeres, las mujeres, las mujeres ... ...en la paz y las mujeres, así que ella no haces una fastidura... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 No, no. No, no, no. No, no. Udí... Entrega, dispas, u la un amqueye. Vére, á abikulvidasa, mire coquvá, kukonl, vére. Á, ó, mata, vére, coé, oenen vátu, ó, sápele talóle, tule, o crece, o meto. Súge, vuala, peri, vuala, lale, datlara, lale leopárt, lale meta, lale di'yampeh veríu, anmoro veríu, la te tu mismá, Mokoii, vuala. smg és sanapar asustadas de一些 sussa con el La gente se ha hecho en el camino, 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 en el camino. Una vez más en los otros que nacieron aquí, todo el mundo, el río, el piso, los ritos para que sean las luchas. Los hijos de ellos, los niños, hasta las esposas, hasta las piernas, hasta todas las piernas. Él nos dejó y en la accessibility a la gente. Los niños que tienen que hacer, no te quiero, los niños que tienen, no te quiero. Los niños, los niños, los niños, los bebés, las mamas, las tutuas, las pocas, las ucas, las tebas, las becolas, las becas, las becas, las becas, las cucinas, las alberas, las metas, las guías, las lesas, las datlas, las leopatas. Los niños, sus niños, las pequeñas, las malanas, las ganancias, como la�itas, las de lastada que tuvimos, los que tuvimos convocamos un rato, lasrels, lasmäßig, las ciudadanas, en las nuestras casas, las las matas. Nuestra situación no es el que se han resultado sino la seguridad del gobierno. Fue la que nos ha ido a los hermanos hermanos. Tenemos que tener una relación familiar. y en la familia, y en la familia, se han tenido una relación familiar. Porque él no se ha dado a la familia, se han dejado a la familia y se han preparado a las familias y se han dejado a la familia y se han dejado a la familia y se han dejado a la familia. La familia se me abriga. La familia se me abriga. Las familias y las familias se encuentran en el futuro. Las familias se encuentran en el futuro. La cultura es la cultura, la cultura es la cultura. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no.